Bueno, Martín Andrés, ¿de qué hablamos primero? Categoría de sub-19, me parece que ha hecho una gran campaña, lo dijiste vos en redes sociales anoche. Perdieron por 7 con un equipo de prácticamente selección argentina, hay que decirlo, ¿no? Con Ameguino. ¿Qué sensación te deja vos el subcampeonato en la Liga Provincial del Club de Sub-19? Bueno, creo que ese es un buen resumen. Fuimos a jugar un Final Four con un equipo de una estructura realmente muy superior a la nuestra, en lo que aparte económica y demás, pero bueno, nosotros en los últimos años creo que nos hemos acomodado en un lote en el que pretendemos, como había puesto yo hoy en mis redes sociales, ser competitivo, competidor y competente. Creo que nosotros siempre estamos tranquilos si cumplimos con eso y creo que esto fue el caso. Tuvimos nuestra chance en el juego, pero bueno, creo que ellos en los momentos clave y en los detalles lo hicieron mejor que nosotros. ¿Qué viene haciendo bien Bolívar para estar en los últimos años siempre el elite del básquetbol provincial y obviamente ser campeón del asociativo? O hace nueve años, nueve, diez años que estás, ¿no? Es un proceso que viene hace muchísimo haciendo bien las cosas, no solamente a nivel deportivo sino también institucional. Bueno, creo que esa sí es la síntesis, o sea, es una frase vieja y hecha, pero que si las tres patas funcionan en cada institución, esa institución tiene como menos margen de error. Nosotros nos movemos mucho para buscar lo que no tenemos en el club y lo que tenemos, tratamos siempre de estar potenciándolo. Vos fíjate que nosotros, el club podría haber buscado hacer cosas, pero hicimos una canchita para trabajar más técnica individual que en definitiva nuestro norte siempre. Bueno, y los chicos ya llevan muchos años, todos estos pibes se han criado en un sistema y en un método y tratamos de que siempre continuarlo, ¿no? Hoy la 17, la primera fase perfecta, ganaron todos los partidos, número uno de cara a los cruces, seguramente van a empezar en cuarto. Bueno, lo que te decía antes, creo que la primera fase la hemos pasado bien y bueno, vamos a estar en la expectativa ahora cuando vengan los cruces. Esta es una cámara que ha sido campeón en 13 y en 15 y nos hemos puesto como objetivo seguir siendo vigente después de tantos años los chicos, ¿no? Que generalmente cuando vos empezás muy bien en 13 hay un declive. Bueno, el objetivo, obviamente que siempre querés ganar, pero me parece que el objetivo de esta camada es seguir vigente. ¿En 15 hay potencial para el campeonato? Bueno, también vamos a buscar nuestras chances y siempre que vos jugás un Final Four, tener la posibilidad de definir todo en un solo partido y un solo partido, bueno, iguala bastante. No es lo mismo jugar una serie, ¿no? Que tenés que ganar dos, tres, cuatro partidos que un mano a mano. Así que, bueno, buscaremos también nuestras chances ahí. Y en el torneo asociativo, lo hablamos ya en muchísimas notas, hoy Bolívar es el mejor de todos, es una realidad. ¿Sigue manteniendo el nivel del 20-22? Porque está ahí, creo, primer, segundo puesto, según mi estadística. Bueno, lo mismo. Creo que la obligación nuestra, como el actual cambio en el torneo, es al menos protagonizarlo. Esto no va a ser una semana muy fácil para nosotros, porque, bueno, hace 48 horas perdimos una final, hoy tenemos que jugar este juego para colocarnos lo más arriba posible, mañana ya jugamos local, y, bueno, entrar en una vorágine que no es de la mejor, porque, bueno, empiezan las lesiones, el cansancio y demás. Pero, bueno, es lo que te decía antes, todos estos chicos se han criado en esta forma, y sabemos que estas son épocas donde, bueno, estamos obligados a jugar mucho y entrenar poco. ¿Cómo hacen para mantener al 1000% a todos los pibes en el recambio, en el raconto de por ahí de cambios? Porque se lo notan muy incentivados a todos, desde sub 15 hasta primera, cuando veo y hago las notas también. Bueno, ellos tienen claro que el club obliga a eso, y si ellos están acá es porque están intentando llegar a ser lo, llegar a lo alto que puedan. Entonces, en esa página ellos tienen que estar siempre. Cerrando la nota, porque te vas a Córdoba rápido. Hace nueve años que estás en Bolívar, creo que tu corazón ya tiene cierta parte de blanco y azul, como Talleres, por ejemplo. ¿Mensaje de agradecimiento para quiénes? No, yo siempre agradezco mucho a toda la gente que ha estado en el club, de la gente que me trajo, que estaba el Gaby Cardo, el Gaby Acosta, Cachorro, Cristian López, Miguel Ferreira, no quiero ser injusto con nadie y olvidarme de algunos nombres, y la gente que después siguió continuó ese legado de esos dirigentes. Bueno, siempre yo he sido agradecido porque, ante todo, me han dejado trabajar. Eso es muy importante. Nunca, nunca vino un reproche, nunca vino una, un cuestionamiento, más, alguna cuestión puntual. Siempre han dejado trabajar y han dejado que yo impusiera el método de trabajo en todo, por eso Pancho, El Aldo, Pampa, son lo que son. Hicieron el esfuerzo para traerlo a Pocho, que tenerlo en el club, un lujo. Bueno, yo creo que el agradecimiento es siempre a la gente que me trajo y a la gente que continúo, como es la familia Cuervo Ali, pero mucha gente, gente como José Bertola, que es un colaborador permanente, gente que vos le pedís algo y está siempre bien predispuesta. Bueno, creo que eso es un poco de los secretos del club, que dejan trabajar. Gracias como siempre, amigo. Gracias a vos, Manuel.